Eso no podía faltar, el tema se llama La nueva versión de Sola Esa es la versión Sola 2003 Y ya se empezó a abrir la rueda Vamos a bailar señores Y no es una, ni son dos, son tres Hoy el tema se llama Sola, Sola, Sola Tú sabes cuán grande es mi cariño Tú piensas matarme de dolor Marchándote de mi lado Cero vicio, cero alcohol, uno sexy rock and roll Para los amigos del barrio de Arkansas No creas que lloro por cobarde No pienses que todo terminó Mañana cuando te encuentres No me parás tu amor Y ahora sí se arrancó señores, mira Mañana cuando te encuentres Para los amigos de Puerta Grande Para el Esón Luis y Barri Ayer con su olvido con Triste y Sola Triste y Sola Eso es para el Zacate Para Marcacho Serapel Rabin Para El Pansolita El Negro de Pilcomayo Y para burlar a los hombres Ella se llama Marín Para toda la banda de Pilcomayo Para Rocha Sabana y los Comis 39 Y toda la bandota de Lleguo Guanajuato Triste y Sola Y algo la artillería pesada A los comanditos Una racía brava Ya no sabes lo que hacer Para Charly Desde Acapulcón Tú sabes Juan grande es mi cariño Tú piensas Matarme de dolor Marchándote de mi lado Para siempre Algún día pagarás Por otro error No creas Que lloro por Y no creas Que lloro por cobarde No pienses Lloro porque no te pude dar Mañana cuando te encuentres sola Para San Luis Poder Para el Pachequino Charly y los Comandos Para Crispín Que no vino Para Johnny Chay y el Papas Para el sapo de la colonia Guerrero Esperándome estará Vamos a llamar, dice Sola Triste y Sola ¿Quién dará? Para Manuel y sus tres amores Karen, Serene y Lupita Sola Para el pirata Morgan Señora Sentado en la caverna Para los amigos de Cuauhtingán y Scare Y no Brindaré por mi morana Sola Triste y Sola Sola ¿Quién dará? Para Sonido de Itán Que parte del sonido pirata colombiano Échale sabor, dice Los amigos de Cuauhtingán y Scali Sinfona Norte Para Caniba, Cheso y El Chivo Desde Acapulco 2003 Piensas matarme de dolor Marchándote de mi lado Vamos a bailar Para siempre Para video filmaciones Marcelo Para las amazonas No creas que lloro por comer Viridiana No pienses Que todo termina No te encuentre sola Esperando me estará Tu amor En el cielo estrellas en la tierra Y mañana Mujeres bellas Para Blanca Araceli Que es una de ellas La dice Chiva Mayor Esperando me estará Tu amor A ver si me escucha Sapo Triste y Sola Triste y Sola Quedarás Sola Triste y Sola Quedarás Díaz Venga Ahí está para Don Pato Y Doña Cristina Sonido pirata colombiano Tú sabes Cuán grande es mi cariño Tú piensas Matarme de dolor Tú piensas Matarme de dolor Marchándote Vamos a bailar Para siempre Algún día pagarás Para otro error No creas Que lloro por comer No pienses Que todo termino Mañana cuando te encuentres Sola Esperando me estará Tu amor Mañana cuando te encuentres Sola Mañana cuando te encuentres Sola Esperando me estará Tu amor Para el famosísimo Chirras Triste y Sola Ex vikingo Sola Ahora Sola La fruta Lo de hoy Pintada en la gran sevilla Ahí está para los compadres Y lomos de San Lorenzo De Zunco Ella es ella Para Ramón Sola Ahí viene lo mejor Triste y Sola Que el dorado Los amigos del barrio Tepito Triste y Sola La cuarta calle De Panaderos Sabor Oye que sabor Si yo fuera Dios Te llevaría la gloria Pero como no soy Te llevo en mi memoria Para Adi Lupita Juan Grande es mi cariño Y Margie Cela 100% De dolor Marchándote de mi lado Para siempre Algún día pagarás A ver si me escuchas sapo No creas No creas Que lloro por cobarde No es bien Para la familia Gonzaga Para la Lupita De parte de Cijo Pedro Mañana cuando te encuentres Cuando te encuentres Sola Esperándome estará Tu amor Cero por cero cero Ay Nayeli Mañana cuando te encuentres Sola Esperándome estará Tu amor Sin tu amor Sola Triste y Sola Sola Ahí no más Sola Triste y Sola Conmigo y mis cantañuelas Sentado en la caverna Y con un vaso de vino Brindaré por mi morena Sola Sola Triste y Sola Quedará Si mi sangre fuera tinta Mi corazón de interno De día Entra Mañana Por ti suspiro Por ti me muero En tu impreso Lo dice DJ Esperándome estará Tu amor En tu impreso En tu impreso En tu impreso Sola Contigo y mis cantañuelas Contigo y mi cantañuelas Contigo y mi cantañuelas Y con un vaso de vino Brindaré por mi morena Sola Triste y Sola Y Sola Quedará Al amigo Hugo Lo busca su amiga De Puerto Marqués Sola La espera allá afuera Ay, ay, ay Ajá Ajá Y ya llegó Morticia De Xochimilco Ella es Morticia Y su comadre La Jícama Suave En el cielo Ayer se la tiran Las mujeres bellas Tu Silvian Es una de ellas A Sidalgo De parte de Beto Para Saúl Gaby Ah, Saúl Gaby Oye, mira Que es ahora Ahí va Sola Triste y Sola Triste y Sola Quedará Triste y Sola Quedará Triste y Sola Para bandas de 6-6 Ay, y Sola Para el Talachas De la Colombia Guerrero Quiero verte Andando en Andalucía Por ti Porque muero Todavía Triste y Sola Sola Triste y Sola Quedará Para la organización Super Láser Yo, Pelano, Carlos y Roque El número uno De Tico Man Estoy enviándole Ese temblado Carlos Roque Que va llegando Sobe Tico Man 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 Gracias.